Hola Pili, buen jueves, ¿cómo estás? Hola Clara, hola a todos los estudiantes que van a ver esta grabación. Bueno, les contamos un poco que como fuimos transmitiendo, teníamos pensado dar la clase de mañana, entendiendo que las medidas de visibilización vinculadas al paro docente iban a comenzar al mediodía, como esto va ajustándose un poco a cada día y a los acuerdos con otros gremios, y se decidió hacer todo el día de visibilización. Y como un poco compartimos la semana pasada, para nosotros no da lo mismo tener clase que no tener clase, y entendemos que ya hemos trabajado la semana pasada los sentidos de pensar la medida de fuerza, pero también el sentido de poder pensar algunas de las cuestiones que estamos atravesando a la luz de nuestra propia propuesta pedagógica que toma esos temas. Entonces definimos con el equipo hacer esta clase, vamos a intentar que sea breve, aunque a veces no nos sale, donde pondremos los disparadores del texto, de modo tal que ustedes puedan ver la clase, leer el texto y resolver un trabajo práctico que le vamos a dar, y si bien lo retomaremos en la semana próxima, va a estar mucho más trabajado por ustedes de manera anticipada. Bueno, entonces avanzamos, también en las comunicaciones les hemos dicho que por favor estén atentos todas las semanas, nosotros esperamos vernos el jueves que viene en el aula, pero si esto no es así, les vamos a ir avisando por el aula, con el tiempo que podamos, por lo que decía Pilar, porque los procesos de organización se van haciendo sobre la marcha. Pero bueno, ya habíamos anunciado el texto con el que íbamos a trabajar, les compartimos la presentación que hicimos para este texto, y también decirles que aparte de la presentación van a tener un práctico para poder acompañar la lectura de este texto, que les pedimos que lo traigan resuelto para el próximo encuentro presencial que tengamos. Es un trabajo práctico bastante sencillo, que en lo posible le pedimos que lo traigan hecho de forma grupal, pero que ayuda o acompaña a la lectura de este texto, que abre algunos de los conceptos iniciales que queremos trabajar en nuestra propuesta pedagógica, pero que también iremos trabajando a lo largo del año. Bueno, el texto se llama Profundización neoliberal, privatización de la vida y ordenamiento familiarista. Está escrito por la profesora Verónica Cruz, la docente de debate contemporáneo, una asignatura de quinto año, y por mí, que éramos directora y codirectora de un proyecto de investigación que acabamos de finalizar, y que vale decir también que parte de lo que está allí reconstruido forma parte del trabajo de todo el equipo, más allá de que Vero y yo hayamos tenido la tarea de escribir el artículo. Muchas de las cuestiones surgen de un trabajo a lo largo de los últimos cinco años. Al iniciar el texto, nosotros también hacemos algún resumen de este trayecto investigativo que nos gustaría compartir para que también se comprenda o podamos poner, socializar con ustedes, cuáles son nuestras preocupaciones de conocimiento y por qué nos parece importante investigar en ciencias sociales e investigar en estos temas. Sí, me parece que hace más de casi dos décadas que el equipo con nuevas incorporaciones a lo largo viene trabajando algunas temáticas que se cristalizan en proyectos de investigación, pero que a la vez estos proyectos permiten producir escritos, libros. También nosotros coordinamos un grupo de estudios dentro del instituto donde vamos leyendo e incorporando algunas lecturas actualizadas que nos sirven para alimentar estos proyectos de investigación y también fundamentalmente la docencia, ¿no? Como estamos haciendo acá con este texto a partir de algunos de esos avances. Entonces, nosotros en el 2006 comenzamos con un proyecto parte del equipo, ¿no? Con un proyecto de producción de subjetividades, las instituciones de asistencia, las instituciones con las que trabajábamos producían algún tipo de subjetividad que nos interesaba como rastrear y a partir de esa investigación armamos el libro claroscuro que después ustedes dentro de unas semanas vamos a trabajar. También el próximo proyecto que trabajamos fue de estrategias profesionales de los trabajadores sociales en equipos interdisciplinarios, donde también ahí rastreábamos qué cosas interpelaban y problematizaban al trabajo social dentro de equipos que trabajaban en instituciones estatales y ya después empezamos a partir de esos dos proyectos donde identificamos que la idea o la institución estado y la institución familiar eran instituciones construidas esencialmente la modernidad y que sufrían grandes transformaciones a lo largo de lo que íbamos indagando en ambos proyectos. Fue que empezamos a trabajar más con esta idea de la institución familiar, en principio con el debate contemporáneo en torno a la institución familiar, que fue un proyecto donde rastreamos cómo nos formamos los trabajadores sociales en las distintas carreras del país respecto a la institución familiar y bueno, a partir de acá, de este proyecto, ya empezamos a dar como más forma a otro proyecto que tenía que ver con cómo las familias se constituyen como actores y sujetos políticos a partir de transitar por eventos traumáticos donde son vulnerados sus derechos. Veríamos que las familias se organizan, reclaman, demandan de alguna manera que hace que hagan un tránsito a constituirse en sujetos políticos. Esto para nosotros fue como una investigación muy interesante, tanto para el equipo como para pensarlo disciplinarmente, en términos de esta idea que nosotros también trabajamos de sujetos políticos y veíamos como las familias, a partir de una vulneración de derechos o un evento traumático o ambos, comenzaban con distintas estrategias que tenían que ver con proponer legislaciones para evitar estos eventos traumáticos o reclamar a la justicia respecto de que se valoricen y se tengan en cuenta sus derechos y a la vez de este movimiento que hacía que las familias se convirtieran en agentes con participación, seguía estando como una noción tradicional de familia y a la vez un poco lo que nos interesa y nos va acercando a este proyecto actual, a esta noción de que las familias se tienen que hacer cargo de las propias condiciones en las que viven y de la propia vulneración de sus derechos, porque hay un Estado que deja de hacerse cargo o nunca se hizo cargo de aquellas cosas que tenía que cumplir. Y creo que un poco esa fue la clave para este armado, todo esto lo estoy sintetizando, pero bueno, cada una de estas producciones las vamos a ir viendo en profundidad a lo largo del año, en esta idea de profundización neoliberal, privatización de la vida y ordenamiento familiarista, que tiene que ver con una noción de neoliberalismo, que ustedes han trabajado en distintas materias, pero nosotros incorporamos algunos textos donde dicen, bueno, neoliberalismo hoy tiene características novedosas, diferentes al neoliberalismo que pensábamos hace 20 años, ¿no? Entonces esta idea de profundización neoliberal le viene a agregar otros elementos que ahora vamos a trabajar y esta idea del familiarismo como aquella de la cuestión social, como aquellas cuestiones que las familias tienen que asumir porque el Estado no asume su función de complementar ciertos derechos como un hecho con fuerza que aparece en el último tiempo. Entonces, bueno, este proyecto de investigación que toma el periodo macrista para pensar estas cuestiones es lo que un poco presentamos en este texto. Me gustaría hacer un par de comentarios, aclaraciones, porque perdimos un poco la práctica de grabar clases y te estaba escuchando y en algún momento dijiste algo así como que el Estado nunca se hizo cargo de algunas situaciones y ese nunca está bastante centrado en, o sea, no es del todo adecuado, aunque sí, por ahí en este periodo, en el periodo que nosotros estamos en análisis, como que nunca el Estado durante el macrismo registró algunas necesidades y también me parece que ese nunca puede optimizarse en términos de pensamiento para reconocer que hay necesidades y hay derechos que solo a partir de ciertos procesos de lucha pasan a estar instalados en la esfera estatal. De las organizaciones de familiares con las que nosotros trabajamos, hay varias que son emblemáticas, pero una que es muy emblemática que es Mamá Cultiva y tiene que ver con cómo una solución, pongámosle entre comillas, vos me corregís que esa vez más terapéutica como puede ser el cannabis, no formaba parte de la agenda porque estaba colocado en un lugar de prohibición, de adicción y son estas familias las que pueden instalar una nueva visión. Entonces quizás no es que, ahí sí, el Estado nunca había pensado en el cannabis como una opción de tratamiento y son las familias las que logran ponerlo en la escena pública. Digo esto porque la presencia estatal muchas veces es deficitaria, pero ese déficit a la nada hay muchas veces un abismo en la vida de las y los sujetos con los que trabajamos. Bueno, tomamos esta idea de profundización porque para nosotros el periodo 2015-2019 se mostraba muy evidentemente profundizando algunos de los rasgos del neoliberalismo original, uno podría decir del neoliberalismo de los 70, quizás del de los 90, pero como decía Clara, hay distintas coyunturas históricas que marcan formas de ejecutar la política neoliberal o la lógica neoliberal que son bien diferenciadas. De hecho nosotros asistimos en estos días, a partir del 10 de diciembre en nuestro país, de una nueva ola neoliberal que quizás podríamos pensar es mucho más cercana a los planteos originales de Thatcher, de fines de los 70, principios de los 80, que la propia década como icónica del neoliberalismo en Argentina, que es los 90, o que los cuatro años de Macri. Entonces nosotros acá planteamos la idea de profundización neoliberal en el sentido de que hay algo que se modifica, que aparece como más, uno podría decir, agresivo, abiertamente neoliberal, pero que también está dentro de un régimen de gobernabilidad, de un régimen de acuerdos económicos, de vida social, que es el neoliberalismo y que también algunos de sus rasgos aparecen. Por eso nosotros decimos en este texto, un poco como el sentido general del texto, es plantear esta idea de que el neoliberalismo viene mutando de tácticas, pero que sostiene el eje central de su estrategia. Y el eje central de su estrategia tiene que ver con la licuación y la despolitización de lo social, y como contracara de eso, o sea, dos procesos o fenómenos que son complementarios, la individualización o familiarización, y en ese sentido de familiarización es feminización, por el lugar que las mujeres ocupamos al interior de la vida familiar, de la tensión, de la conflictividad, que además es creciente por el tipo de reportes que se realiza en otras esferas. Entonces, ahí a veces parece un poco difícil pensar qué significa despolitizar lo social, en el sentido de decir, bueno, lo social es social y por qué siempre tiene que ser político, y lo que nosotros queremos traer una vez más, aunque parezca un poco reiterativo, es que cuando planteamos la politización de lo social, planteamos el reconocimiento de que todo lo que es social, lo que tiene que ver con los problemas con los que trabajamos las y los trabajadores sociales, no devienen de fuerzas extrañas, o de, no sé, el movimiento de los astros, o de alguna organización divina, sino que tiene que ver con la forma en que nos organizamos para vivir en sociedad. En estos días aparecían algún, por ejemplo, algunos periodistas diciendo que estaban incómodos con el nivel de agresividad que está sucediendo en las redes, cosa que a todas nos preocupa un poco, y otro periodista le respondía que, bueno, que hoy es así, como que si te gusta, si no te gusta que haya agresividad, hay que soportarlo como si no te gustara que exista la ley de gravedad. Y ahí es donde nosotros decimos, es importante estar atentas a esta frase, porque la ley de gravedad claramente no hay quien la pueda gobernar, bueno, de algún modo la ciencia ha hecho algo posible, como por ejemplo crear aviones, que desafían un poquito, pero por supuesto la ley de gravedad no desaparece. Ahora, que la educación sea financiada por el Estado o sea desfinanciada no es la ley de gravedad, es las decisiones que como sociedad vamos tomando. Entonces, lo que planteamos es que el periodo que tuvimos en estudio, 2015-2019, es un periodo donde claramente se produce una transformación en esto que decimos, o que dice Gabriel Bomaro, de un etos estadocéntrico y militante, o sea de esta idea de que lo que nos construye como sociedad es una centralidad estatal y de carácter militante, no en un sentido partidario, sino en un sentido de activismo, de formar parte, de construirnos grupalmente, a un etos que tiene que ver más con la idea de emprendedor y voluntariado. Ahí parecen a veces como apenas palabras, ¿no? Entre un militante y un voluntario, pareciera que los dos lo hacen gratis, que los dos lo hacen por servicio, pero bueno, un poco lo que nos trae el autor es que esto forja subjetividades diferentes, construye formas de atención de lo social diferentes. Nosotros ahí conversábamos un poquito con las compañeras cuando preparábamos este texto que es muy nuevito desde fines del año pasado, pero bueno, producido durante el año pasado, que hay algunas de estas cosas que también hoy están en signo de interrogación, en tanto pareciera que hoy no estamos frente solo a un etos, a una subjetividad emprendedora y voluntarista, sino inclusive a una idea de disolución de cualquier vínculo social que forje solidaridad, que forje compromiso compartido, pero bueno, eso aparece como signo de pregunta para seguir trabajando. Sí, esta idea de cambiar la concepción de Estado, este etos Estado-céntrico, quiere decir un poco eso, no es una idea nueva, pero sí localizamos, para este periodo que estamos investigando con fuerza, como esta idea de poder transformar las vinculaciones que se tienen con el Estado, y podríamos agregar, por lo que estamos viendo hoy, que esto se recrudeció, no sé, en estos últimos días, cuando hablamos de los despidos del Estado, y distintos economistas decían, no es tanto lo que se ahorra el Estado en gasto, echando a esta gente de los empleos estatales, sino como reforzar una idea de Estado, de que el Estado tiene que servir para regular algunas cuestiones, pero para otras, digamos, el empleo público y demás, hay que ir privatizándole un poco. Entonces, bueno, me parece que el devenir de estos días y estos meses nos permitirá analizarlo mejor, pero que eso sigue estando presente con fuerza, ¿no? Bueno, un poco de lo que decíamos al principio, que esta idea de la captura de la subjetividad en el neoliberalismo, nosotros lo entendemos como algo novedoso, o que viene a ser un elemento que no estaba presente con tanta fuerza, por supuesto que no es una idea nuestra, sino que tomamos a varios autores para apoyarnos en esta cuestión, pero sobre todo vamos a trabajar ahora en estas próximas semanas con Castoriadis y con Jorge Alemán, que se dedican a trabajar esta idea de la subjetividad en el neoliberalismo, ¿sí? Entonces, bueno, ahí ustedes van a encontrar algo inicial, que es de apertura, que después trabajaremos en los textos, que es, hay una crisis del proceso identificatorio, va a decir Castoriadis, tanto a nivel individual como social, es decir, las instituciones que nos permitían forjarnos como sujetos en la modernidad, ya no están formando esos mismos sujetos, ¿sí? Y a la vez eso dificulta la propia reproducción de las instituciones, sería para decirlo de alguna manera rápido. Y esto tiene que ver con que algunas de las referencias clásicas que teníamos para que el sujeto pudiera producirse como tal, se han transformado. Algunas de ellas ya las mencionábamos, que es el Estado, que es la familia, que es la escuela, bueno, distintas instituciones clásicas que uno pensaría que forjaban a los sujetos, se han ido transformando, y sobre todo Castoriadis va a estar preocupado por esta idea de que él va a llamar eclipse de la autonomía, en términos de decir, bueno, la subjetividad, la producción de subjetividad en este momento histórico se concentra en esta idea del individualismo, de anular al sujeto crítico, y bueno, estas reflexiones las hacía Castoriadis hace casi 40 años, y bueno, nosotros las retomamos por su actualidad, y también les agregamos a algunos de los autores que van desmenuzando esta idea de producción de la subjetividad, como Jorge Alemán, en esta idea de que él dice neoliberalismo hoy tiene como botín de guerra a la subjetividad. ¿Qué quiere decir esto? Esto se diferencia, ahí lo van a encontrar en el texto, que excede la idea de alienación, que tenía más la teoría crítica más clásica, de decir, bueno, no es solo que se apropian de la plusvalía como el motor que hace funcionar al capitalismo, sino que hay apropiación de plusvalía, pero también hay apropiación del alma, entre comillas, va a decir Alemán, en el mismo nivel de importancia, para que este sistema pueda seguir reproduciéndose, tiene que haber una subjetividad que permita que este sistema se reproduzca en estas condiciones. Entonces, dice, bueno, la preocupación de estos autores es que entonces se produce una subjetividad netamente individualista, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar con el último libro de Alemán que se llama Ideología, y se llama Ideología porque justamente él dice, bueno, hay que entender que lo importante para esta fase de acumulación tiene que ver con producir los elementos ideológicos que permitan que el sistema pueda seguir reproduciéndose en estas circunstancias, ¿no? Y lo que permitiría entonces que el sujeto sea exitoso en esta sociedad tiene que ver con el esfuerzo individual, con algo que estaría al alcance de todos, ¿no? Si todos nos esforzamos, todos tenemos las mismas posibilidades de avanzar en esta vida sin tener en cuenta que hay gente que vive sin opciones y sin posibilidades, ni siquiera de ir a la escuela, de comer todos los días, o sea, hay como algo ahí que la ideología tapa de alguna manera para poder ver las diferencias. Y sobre todo le preocupa a Jorge Alemán que es una producción de subjetividad sin legados históricos, sin sujetos históricos, destruyendo recursos simbólicos que tenían los sujetos. Esto quiere decir lo que importa soy yo y el ahora y la historia empieza cuando yo llego, ¿no? Entonces dice, hay una fabricación, estos autores van a decir, hay una fabricación de un modelo subjetivo que se enfoca en esta idea también de emprendedor, ¿sí? Bueno, si yo me esfuerzo y llevo adelante algunas cuestiones que son mi deseo, mi objetivo, voy a triunfar en la vida y no necesito del otro, del otro social, no necesito de una apoyatura del Estado y de otras instituciones sociales. Y sobre todo esto se combina con algo que también vamos a trabajar bastante, es vivir la vida como si fuera una empresa y de manera feliz, ¿sí? Todos tenemos que estar contentos y felices y proliferan las culturas terapéuticas respecto de lo que vamos a llamar el imperativo de la felicidad, ¿sí? Y eso también, entonces, eclipsa o oculta esta idea de que el conflicto y el malestar es constitutivo de lo social y de los sujetos, ¿sí? No estamos diciendo con eso que tenemos que estar contentos acerca de los conflictos o del malestar, pero sí tenemos que reconocer que es parte de nuestra vida y que hay una responsabilidad subjetiva para tramitarlos y asumirlo, cosa que la subjetividad neoliberal intenta tapar, ¿sí? Con la contrapartida, que también vamos a trabajar después, que esto trae, que es un gran crecimiento de problemáticas de salud mental y de fragilización de los lazos sociales entre las personas, ¿no? Entonces, bueno, algo de esto para nosotros y para los autores es sumamente novedoso y permite, de alguna manera, en el planteo que hacemos en el texto, que esta idea de las ultraderechas comience o tenga algún sedimento para sentarse en lo que vamos a llamar esto de la subjetividad como apropiación apropiada por el neoliberalismo, perdón. Ahí uno de los elementos o quizás el elemento central de este texto es reconstruir cómo esta restauración conservadora que es al mismo tiempo neoliberal, aunque eso parezca una cosa contradictoria entre sí, es un fenómeno que se viene dando desde hace varias décadas de manera creciente, o sea, de menos a más en distintos lugares del mundo. Nosotros para eso vamos a tomar una autora que se llama Melinda Cooper, que es australiana, pero que trabaja sobre la política social estadounidense, que ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Y vamos a tratar de hacer el esfuerzo de ir encontrando por qué esta autora a nosotros nos parece que nos da algunas pistas para pensar, y ella lo que trabaja y nosotros vamos tomando y vamos a ir trabajando, es esta idea de cómo el neoliberalismo aparece, en esta fase aparece muy clara la idea de responsabilización familiar, así como que quizás en los 90 era mucho más potente la idea de filantropización de lo social, o sea, de no dejar de atender lo social, sino que no lo atiende el Estado, sino que lo atiendan ONG, fundaciones, etcétera, algunas de las cuales después la financiaba el Estado, pero por supuesto, bueno, como una conversación mucho más larga que tendremos en el aula y no acá en el video, pero sí es mucho más claro como la ola actual de neoliberalismo ya no piensa en una filantropización de lo social solamente, aunque residualmente sí, sino más bien en una responsabilización familiar que tiene como sustrato la restauración de hegemonías fundantes. Esta frase que puede parecer un poco críptica, a nosotros nos parece que se explica un poco mejor con esta idea que traen otras dos autoras que vamos a trabajar a lo largo del año, Verónica Agagüe y Wendy Brown, donde ellas plantean que esta reacción conservadora tiene como objetivo por un lado contrarrestar los avances de los movimientos feministas, de los movimientos territoriales, de los movimientos indígenas que se han hecho presentes en la escena en los últimos años y que para eso hay una clara contraofensiva dice Verónica Agagüe de carácter económica, militar y religiosa. Digo esto porque nos interesa o traemos esta frase porque nos interesa reconocer cómo no es una cosa casual o azarosa ciertas presencias como por ejemplo el bolsonarismo que fue un gobierno donde casi todos sus ministros eran militares. No es casual la idea de la deuda económica, tanto la deuda con organismos internacionales como la deuda familiar, que algo de esto ustedes vieron en trabajo 3 y vamos a retomar ahora. Y no es casual que ciertas organizaciones religiosas de carácter conservador como algunas iglesias evangélicas o algunos sectores ligados al Opus Dei, un sector de la iglesia católica muy conservador, tengan lugares significativos tanto en la estructura del Estado como en áreas estratégicas del despliegue de esta ofensiva. Y que todas son tres son instituciones sobre todo la militar y la religiosa que tienen muy anclada esta idea de la hegemonía masculina, blanca y cristiana como dice Wendy Brown. Esta idea de la hegemonía blanca, masculina y cristiana es lo que Wendy Brown sostiene como sentido central del triunfo de Donald Trump en Estados Unidos no recuerdo ya el año, ahora después lo voy a pensar, 2017, 2016, o sea, 16 fueron las elecciones. y que al final de su gobierno tuvo esta expresión que vemos en la imagen tan llamativa como la toma del Capitolio por parte de algunos personajes icónicos, es decir, de personajes que encarnan esta idea de que hay una superioridad blanca, masculina y cristiana y que eso es lo que Trump venía a restaurar frente al desastre de la globalización. Bueno, esto aparece también en Europa bastante fuerte, por ejemplo con Vox, por ejemplo con Meloni, por ejemplo con Orbán, aparece, apareció en Brasil con Bolsonaro, aparece en Argentina con la asunción del último gobierno y hay este eje que comparten las derechas ultraderechizadas como dice Jorge Alemán a lo largo y a lo ancho del planeta que es decir, bueno, hay algunos que por algo estuvieron en el centro y eso hay que volver a hacer. Ahí también teníamos una imagen que había aparecido el año pasado en una universidad, ahí está el logo de la universidad, entre las elecciones generales y el ballotage con esta idea de pagate la universidad parásito, que nada, sería como súper interesante para dialogarla, ¿no? Bueno, ¿qué significa alguien que está estudiando es un parásito? ¿Sólo dejaría de ser vago si pagara? Bueno, nada, ¿no? Pero cómo también eso imprime sentidos que está vinculado al punteo que ahí planteábamos de la demonización del Estado. Sí, también un punto que me olvidé en la subjetividad neoliberal y que me acordé con lo de pagaste tu universidad, aunque no está estrictamente directamente relacionado, es esta idea del sujeto endeudado, que si ustedes trabajaron algo de esto habrán visto y que también trabaja Jorge Alemán en términos de situar como parte de la subjetividad al crédito y a la deuda no sólo desde el lado de las finanzas como recién decía Pilar, sino como un rasgo de la subjetividad. Todos nosotros estamos endeudados en cuestiones familiares con los amigos, con el trabajo, con cosas que nunca estamos a la altura de lo que deberíamos ser como sujetos, nunca podemos satisfacernos a nosotros mismos con las metas que nos ponemos y que nos pide esta vida, entonces no es sólo la deuda financiera sino la deuda subjetiva que estructura nuestras vidas y que esto también permite que haya un campo fértil, me acordaba con la imagen porque si bien tiene que ver con esta cuestión de que el Estado no debería garantizar la demonización del Estado pero también con que yo me tengo que hacer cargo de pagar mis deudas yo solo de manera individual, entonces bueno eso también como una característica que se vuelve novedosa porque la deuda no haya existido antes porque el capitalismo funciona así sino como la deuda se mete dentro de la dimensión subjetiva también. Bueno, entonces para ingresar antes que intentemos antes de que se corte los 40 minutos de reunión sino después lo retomamos trabajar la idea central o una de las ideas centrales de este texto que es lo que Cooper llama la alianza entre el neoliberalismo y el neosocial conservadurismo como expresión contemporánea del doble movimiento del capital ella dice lo siguiente o vamos a tratar de explicarlo que es una idea clave de este texto que en tanto el neoliberalismo persigue el ahorro y el ahorro o el ajuste en términos de gasto inversión estatal y comienza a culpar a la revolución feminista de los 60 a las conquistas de los trabajadores negros en Estados Unidos de ser responsables del aumento del gasto estatal por un lado y por otro lado el neosocial conservadurismo que viniendo de sectores progresistas de las iglesias por ejemplo plantean su preocupación por la crisis de valores que supondrían estos mismos movimientos el movimiento feminista el movimiento afro afroamericano o indigenista lo que dice Cooper es que se produce una alianza super virtuosa nosotros pondríamos entre comillas ella también entre estas dos corrientes que son aparentemente opuestas ¿por qué? porque lo que dice es que el neoliberalismo va desde el individuo a la familia mientras que el neoconservadurismo va desde la familia al individuo los dos quieren cosas bastante distintas pero se encuentran en cómo reinventando estratégicamente la restauración de la familia heteropatriarcal coinciden en sus intereses el neoconservadurismo en procurar restituir la familia y